Pues se despide. Es momento ahora de pisar el acelerador. Como todos los lunes, muchísima actividad por todo el fin de semana con el deporte motor. Es momento de ir con nuestro lunes característico, ya sabemos, automovilístico en la voz de Horacio Joffre. La carrera en el Veloz Circuito de Michigan no se presentaba muy bien para Joey Logano, quien venía de ganar con su Toyota en Pocono, ya que tuvo que abandonar. Danny Hamlin hacía lo propio luego que su bólido se prendiera a fuego, sin consecuencias para el piloto nacido en Virginia. El triunfo fue para Deleijer Jr., que hacía cuatro años que no conocía la victoria, ganando en el último circuito que lo vio llegar en el primer lugar. Con los puntos sumados, quedó segundo en la general, a cuatro unidades del líder, Matt Kenseth. En Milwaukee tuvo lugar la acción de la serie Indy Cup. Se incendia el bólido de Justin Wilson y abandona. Se tocan Takumo Sato y James Jack en una competencia plagada de accidentes, como el que tuvo Darío Franchitti, que chocó contra el muro de contención. Todo muy bien aprovechado por Ryan Hunter-Rey, que corre para el equipo de Michael Andretti y se lleva la victoria. Segundo quedó el brasileño Tony Canaang. La próxima carrera será en Iowa, el sábado 23 de junio. El piloto mexicano Guillermo Memo Rojas estuvo probando su auto con miras a la competencia histórica que marcará el debut de la serie Gran Am en el circuito de Indianapolis el próximo 27 de julio. Las pruebas fueron más que nada de verificación de los neumáticos. El propio Memo se sintió emocionado al rodar en el legendario circuito. El piloto venezolano Enzo Potoliquio ganó la clase LMP2 en las 24 horas de Le Mans, en el aniversario 80 de la tradicional carrera, y formó para Univision Deportes Horacio Joffre. Tremenda victoria por Earnhardt Jr. este fin de semana. Sí, gracias Horacio Joffre. Nuestro lunes automovilístico que ya se está convirtiendo en una tradición, ¿no? Así es. Vamos y regresamos a Contacto Deportivo de Honda. Y no se vayan, volvemos con más información. Gracias por ver el video.